Por primera vez este dispositivo fue demostrado en 2014 durante la semana del equipamiento militar en Noruega y ahora los aficionados a los modelos a control remoto sueñan con tener este helicóptero en sus colecciones. Pantera Rosa Este avión a control remoto alcanza una velocidad de 744 km hora y puede hacerlo en solo unos segundos. El avión entró en el libro Guinness de los récords gracias a su velocidad. La más alta jamás alcanzada por un modelo radiocontrolado. El piloto y co-creador de este avión planea mejorar el rendimiento de su bebé para alcanzar una velocidad de 800 km hora. Boeing 747 Esta es una copia increíblemente exacta del Boeing 747 a una escala de 1.13 con todos los detalles que puedas imaginarte. La envergadura del modelo controlado por radio es de 5 metros, mientras que el avión tiene 5,5 metros de largo y pesa casi 68 kilogramos. Y si estás lo suficientemente lejos, puedes pensar que este Boeing 747 es real. El proceso de despegue, vuelo y aterrizaje es absolutamente similar al de un avión creada, solo por supuesto en un tamaño más pequeño. El modelo de 70 centímetros de largo está hecho de poliestireno extruido, tiene una envergadura de 160 centímetros y pesa 2,5 kilogramos. El peso aéreo del modelo es de 1,3 kilogramos. El modelo está equipado con luces laterales, estaciones de armas y escotillas similares a las del avión real. Este juguete puede alcanzar una velocidad de 150 kilómetros por hora. LiberGas, más de 50 años en Merlo brindándote la mejor atención, repuestos de gas y artículos para el hogar. Te esperamos en Juncal 699, esquina Zupacha, Merlo Sur. Teléfono 0220-485-8030 LiberGas Música 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 Hey, baby Tell me How much did you feel me, baby? Come on You know I like it I like it Baby I like the way You talk to me Boy, it fails good to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! esta embargadura dentro de sus posesiones. En realidad, Quinquela Martín, en la época esta en que Quinquela construye este museo, porque ustedes verán que las alturas y las anchuras que tienen estas salas del museo son propias del museo, había todo un movimiento en Buenos Aires de colecciones que ya se abrían a la comunidad. Quinquela venía con toda la idea de la vanguardia que había recogido en Europa, ya que él había estado durante los años 20 recorriendo gran parte de Europa y llevando sus obras, por eso muchas de las obras de él se encuentran dentro de los museos más importantes de Europa. Este museo, a pesar de dedicarse específicamente a educación, a todos los niveles, desde jardín a universitarios, está abierto para toda la comunidad, porque está dirigido por una museóloga, la licenciada María Sábato, que realmente colocó en él todos los avances de la nueva museología. Entonces, es un museo que está al servicio de la comunidad. Permanentemente estamos abiertos, realizando actividades, ya sea culturales, ya sea educativas, y se puede visitar de martes a domingos de 10 a 17.30. Las obras que él dejó para el museo, porque Quinquela fue muy prolífero, ustedes piensen de que él fue comprando cada fracción de terreno con la venta de sus obras. Y nosotros tenemos solamente 36 grandes óleos. O sea, las demás mamás dejaban leche materna para los chicos que vivían en la ribera porque no había vacunas. Entonces, Quinquela, que es un benefactor de la comunidad, para poder comprar y hacer todo esto, en realidad tuvo que hacer muchas pinturas. Nosotros tenemos esos 36 grandes óleos y los 50 más fuertes, nada más. Los extranjeros vienen y se encuentran sorprendidos de la colección, porque en general, como todo el mundo nos conoce como Museo Quinquela, no Museo de Bellas Artes, de La Boca, de artistas argentinos, no se imaginan que existe esta colección tan amplia de artistas argentinos. Entonces, realmente se sorprenden porque creen que lo único que tenemos es Quinquela y esta colección es realmente admirable. Y seguimos compartiendo nuestro programa, hoy instalados aquí, en el barrio de La Boca. Un símbolo de arte, cultura y espectáculos. Continuamos en el programa de hoy. A los residentes de La Boca y por extensión a su equipo de fútbol, el popular Boca Juniors se los conoce aún como Geneses, de formación del Genesi, es decir, Genoveses, en su propio dialecto. Los inmigrantes construyeron casas de chapas de metal acanaladas, montadas muchas veces sobre pilotes o cimientos altos, debido a las frecuentes inundaciones y pintadas con colores brillantes. Zona portuaria y proletaria, el mayor exponente artístico del barrio de La Boca fue Benito Quinquela Martín, un pintor que reflejó las tareas del puerto y la vida cotidiana de su gente en estilo neoimpresionista. Y el hombre que mejor pintó este lugar, Benito Quinquela Martín, un hombre muy solidario, que además se preocupó por el crecimiento social de este lugar. Donó las tierras y el lugar y formó un jardín de infantes y numerosos emprendimientos culturales. Aquí estamos recorriendo el Museo Benito Quinquela Martín. Bueno, ahora estamos en la casa de Quinquela Martín. Justamente hemos tratado de reconstruir con fotografías que hay del archivo, Quinquela era muy coqueto, así que hay muchísimas fotografías. Tratamos de recrear un poco cómo era La Boca, cómo era ese caminito al que él le va a dar color, porque en realidad pasó a ser un basural después de ser la extensión del tren. Sus familiares, que en realidad eran todos adoptivos, su padre y su madre, la madre con esas características de aborígeno, venía de una familia entrerriana. Y bueno, y esta era lo que él llamaba, que así lo hemos descubierto, sus amigas espirituales. Quinquela, como lo vamos a ver, durante toda su vida, siempre estuvo rodeado de mujeres muy bonitas, porque él tenía un carisma muy especial. Con Agnese, por ejemplo, se juraron una amistad de 500 años. Y hasta el año pasado venían las viñetas de Agnese de Italia con elementos de Agnese para poder canjear por elementos de Quinquela o llevarse fotocopias, porque la abuela la requería. O sea que Agnese todavía estaba viva hace un año y medio. Y estas eran todas las chicas que nosotros decíamos y que él las va a designar en uno de sus biblioratos como sus amigas espirituales. Las maravillas de este lugar de Buenos Aires. Caminito, su historia, su arte, su cultura, la boca, el río. En fin, se junta la nostalgia, el pasado y el presente en Buenos Aires al día de hoy. Centro de Exposiciones Caminito La vecindad del Riachuelo es uno de los sectores de la ciudad más visitado por los turistas, por estar muy vinculado a la mitología del tango. La Vuelta de Rocha, donde el Riachuelo hace su amplia curva, es uno de sus lugares más característicos, como Caminito, una calle inmortalizada por el tango del mismo nombre, de Juan de Dios Filiberto. Allí se venden pinturas, souvenirs y también artesanías. Los domingos hay parejas de tango que bailan sobre su característico empedrado. Y un artista plástico con muchas inquietudes aquí, con su propio atelier en Caminito, de Carlos Sosa, estamos hablando, que ya lo presentamos. El personaje de hoy es Carlos Sosa. Hace décadas que pinta, que transita las calles de Caminito. Y queremos conversar con él, conocer cómo están sus cosas, ver su perfil humano y, por supuesto, tener una idea de todo lo que está haciendo en esta amplia trayectoria, en sus viajes, en sus encuentros, que nos hable de sus amigos, por supuesto, porque ahora está haciendo una importante recorrida por toda la República Argentina. Carlitos. Hola, Edu. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo anda eso? Espectacular. Bien. Bien. Gracias a Dios, bien. Siempre igual. Nada más que un poco más animado, con más ganas. Los chicos tan grandes, vos los viste. Mi objetivo siempre fue eso, mis hijos, mis viejos. Y bueno, es todo eso y el pintar, yo creo que es eso. ¿Tienes dos hijos? Sí, Ayerén y Juan Carlos. ¿Qué edad? Ayerén 11, Juan Carlos 14. ¿Cómo llegaste a La Boca? Uh, larga la historia. Fue por el 91, más o menos, 90, 91, que yo ingreso a Gaminito. Juntamente ahí tenía otra propuesta del exterior, o sea, tenía otra propuesta de los pintores sin manos, son los que realmente hacen las tarjetas navideñas, los que hoy, hoy por hoy, digamos, te llegan las tarjetas a tu casa, y bueno, nosotros también vivimos de las reproducciones, hay gente en el mundo con discapacidad que realizan estas obras. Y vos integrás la asociación que incluso hizo viajes al exterior. Sí, 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 yo, bueno, comencé siendo, con una pre-beca acá en Buenos Aires, y bueno, luego, luego partí. Mamá tampoco lo sabía, papá tampoco, así que, este, fue algo que yo me impuse como para, digamos, como para darle el orgullo a ellos, más que nada. ¿Dónde estuviste? En Zurich, en Suiza. En Suiza. ¿Y allá? Bueno, allá hay un lugar donde, bueno, allá te perfeccionan, te evalúan, son profesionales con discapacidad del mundo también, integrante de la comisión directiva, maestros españoles, franceses, ingleses. Yo creo que la cultura en general, yo creo que en ese, en este aspecto de la discapacidad, yo creo que, más que nada, se fijan los humanos y no hacer beneficencia, sino, si vos sos artista, llegás. Si no sos artista, bueno, hasta acá llegaste. Es así. ¿Y cómo es un día? Contanos aquí, por ejemplo, desde temprano, desde la mañana. Bueno, tengamos en cuenta que yo siempre pinté en nocturno, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Así que yo por ahí pinto hasta las 3, 4 de la mañana y digamos que mi día comienza a partir de la 10 de la mañana. O sea, me levanto, tomo unos mates y acá a 20 metros giro y estoy adentro del caminito, ya mi puesto está armado. Hoy por hoy, yo creo que fui organizando mi vida con personas idóneas. Tengo un marchand que habla varios idiomas, es el que te mandó acá a casa. O sea, que es una persona que cuando habla de mí, sabe lo que está hablando. Entonces, yo lo presento así y Ricardo es eso. Yo hay veces que me voy a las giras, me voy a otros compromisos, hago... Sigo haciendo escuela, Eduardo, sigo haciendo escuela. Como siempre, mi locura de talleres, esas cosas, casi convierto un barco acá en la boca, pero no se me dio, con apoyo de la Armada Argentina. Estoy cada por tres en eventos en la fragata donde navegó mi padre, la fragata Sarmiento, que hoy por hoy está varada ahí en Puerto Madero. Carlos, ¿y hubo reconocimientos muy importantes? Sí, yo creo que sí, hubo varios, pero el más representativo es la estatuilla de la Casa de Gobierno, que fue juntamente en un recital con León Gieco. Muchos preguntarán por qué en un recital un pintor. Es que el pintor, yo tengo una alumna, Antonella, en la cual ella también pinta con el pie, y bueno, estamos uno en cada punto. Entonces, nosotros lo que rescatamos es la letra de las canciones, algo que acontece en el momento. Eso es lo que por ahí rescatamos. En cuanto a gira, rescatamos, por ejemplo, el paisaje del lugar a donde vamos, y mezclarlo un poco con la gira, para darle ese tipo de cosas, para dejarlo documentado para León. ¿Cómo viene tu contacto con León Gieco? Yo creo que León me encontró a mí. Yo, por intermedio, ya te digo esto de las tarjetas, al representante de León le llegan las tarjetas a mi casa, y él llama a la editorial, y después me llaman a mí. Esto hace cuatro años, estaba por el CD Bandidos Rares, yo pinté la tapa del disco, o sea, fue un poco la idea, un poco nuestra, y estoy en una de las canciones de él, en el click de él. Yo soy padrino de tres escuelas rurales, que todos los años sigo siendo radioaficionado, no sé si te acordás, con eso hago campaña, con eso juntamos cosas, las llevamos con amigos camioneros, que desde la misma radio lo conozco, y bueno, vas para Neuquén, llévame esto, hacerme el favor, y pasa por acá, levantamos todo, y yo mismo sigo ese camión con mi auto, y veo que se desparramen las cosas, que lleguen a los chicos. Y estas cosas pasan así, desde lo espiritual, desde lo anímico, Carlos, ¿cómo es tu inclinación hacia la pintura? ¿Por qué se da? ¿Cuándo vienen a esos momentos? Primero la exigencia de adentro, o sea, siempre de levantarme la silla de rueda, caminar, mis hermanos corriendo alrededor, mis padres siempre estuvieron ahí. Yo creo que las ganas y las fuerzas vienen ya de las raíces, ¿no? La inquietud de pintar, hay veces que surgían, pero no sabía cómo. Una noche de insomnio, llego hasta a pensar, digo, ¿cómo lo hago? ¿Para cómo te vas haciendo un mural? Eduardo, ¿te podés imaginar un mural en mi pieza? Qué loco, ¿no? Pero fue así. Y cuando no llegaba con mis manos, bueno, yo no puedo levantar los brazos. Y digo, ¿cómo hago? Y me llevé sin querer el pincel en la boca. Y digo, ¿por qué no? Si no me ve nadie. Así que así fue. La boca, Caminito, su entorno, ¿es como que te favorece, te contagia para tu arte? La boca tiene ese toque bohemia. La boca, aunque uno no quiera creer, tiene cosas de Quinquela, que hablaba el Quinquela. Yo, por ejemplo, recorro a dos cuadras de la boca y digo, la pucha. El maestro tenía razón en muchas cosas. Perspectiva, colorido, el pueblo, la gente. Tiene esas cosas que otro barrio quizá no lo tenga. A mí me enamoré y me terminé casando acá, en la boca. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos encontramos dentro de siete días en algún otro lugar, en otro destino de Buenos Aires al día. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra compañía. ¡Suscríbete al canal! 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 la Casa Museo Carlos Gardel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a compartir su historia, su arte, cultura, todo Carlos Gardel en nuestro programa de hoy. Tierra florida, ahora en mi vida terminaré. Bajo tu arparo no hay desengaño, vuelan los años y olvidan el dolor. En caravana los recuerdos fallan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. Una de las guías de este lugar, Silvina Zampallo, nos va ayudando a reconocer cada una de las habitaciones de la Casa de Carlos Gardel. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas sobras de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Vamos a recordar que él nació en 1890 el 11 de diciembre en Toulouse, en Francia. Esto es el primer mito que ronda alrededor de este ídolo, acerca de su nacionalidad. Muchos dicen y me preguntan, ah, pero no era argentino o uruguayo. No, 100% francés. Él nació en el Hospital de la Grave, en Toulouse. Vivió los primeros dos años. Y luego se va a mudar con su mamá, Doña Berta, o Maríbert Gardés, a la Argentina, a la Ciudad de Buenos Aires, en 1893. Este niño se llamaba Charles Romuald Gardés. Ese era su verdadero nombre. Bueno, no vienen a vivir acá al barrio del Abasto. Vamos a recordar que allá por 1893 la Ciudad de Buenos Aires era totalmente diferente. Posteriormente, cuando llega Carlos Gardel, hacia 1890, se van a producir grandes cambios. Especialmente hacia 1900, el nacimiento de la nueva Argentina, la llegada de los primeros subtes, de los tranvías tirados a caballo, el tren, las estaciones, la construcción del puerto. La Argentina que tenía un modelo agroexportador. En ese contexto, Carlos Gardel llega con su mamá, buscando una mejor calidad de vida. Más conocido como el Zorzal Criollo, por su voz, o también el Morocho del Abasto. Para aquel entonces existía otro contrincante, conocido como el Oriental, José Razano, un artista que tocaba también en los bares como Carlos Gardel, era en la época de los payadores, de contiendas pintorescas, que se daban generalmente en los bares de los arrabales. Bueno, ocurrió que en una contienda, fanáticos de ambos bandos, de Carlos Gardel, el Morocho del Abasto, y del Oriental, José Razano, los hacen encontrar en un bar. Y de ahí va a surgir un grandioso debut, que es Gardel Razano. Para esa época, este gran debut de este dúo, que era compuesto por estos dos cantantes con guitarras solamente, interpretaban canciones folclóricas. Las primeras canciones se van a dar allá por 1912. Más tarde, en 1917, van a dejar de interpretar algunas canciones folclóricas para tomar la poesía de la ciudad. Y ahí nace el tango Canción. En 1917, con el primer tango, que va a ser el tango Lita, o Mi Noche Triste, como lo van a subtitular, en realidad no era un tango de Carlos Gardel, que él sí fue un gran compositor junto a otros. Este fue autoría de Pascual Contursi y de Samuel Castriota. Este primer gran éxito le va a abrir las puertas a varias giras. Estas giras van a ser por la provincia de Buenos Aires, luego por el Uruguay, más tarde por el sur de Brasil, Chile. De a poco la fama del sorsal criollo va a ir creciendo cada vez más. Llega el periodo de la radio, en el cual Carlos Gardel no solamente va a interpretar tangos famosos, sino que también va a interpretar jingles. Jingles, hablamos de publicidad cantada. Específicamente, él representaba a la marca de los vinos toro de las bodegas Ghiol. Él cantaba, tirate un lance, tomate un toro. Esta voz fue tan reconocida por las familias a través de la radio, el elemento más masivo de comunicación en aquellos tiempos, que rápidamente su fama se extendió por todo Latinoamérica, por Europa y los Estados Unidos. Esto le va a abrir las puertas, estas audiciones radiales, le va a abrir las puertas a actuaciones en Europa, en los teatros más importantes de España, de Francia, el Empire, por ejemplo. Arrabal, Arrabal amargo que me has clavado en una cruz. Arrabal amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas y sueños, tu noche se encierra, pero en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, bella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, que he lavado tus calles igual que a una cruz. Rinconcito, arrabalero, con el tonto de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina, cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, es tan en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis sueños se van, se van, no vuelven más. A nadie le diga que él ya no me quiere. Pero para esto, Carlos tenía un grave problema. Él había tenido una cuestión con su país natal, con Francia. No se había presentado en el servicio militar, por lo tanto había sido declarado como desertor. Ante lo que el gobierno francés coloca esta documentación en su pasaporte original. Y él debe hacer un artilugio, contratar o llamar a dos amigos que testifican ante la embajada de Uruguay que él era uruguayo, que se llamaba Carlos Gardel. Y que, en realidad, bueno, esto le valía un pasaporte para poder salir del país y poder presentarse en España como uruguayo. Obviamente había una picardía. Cuando llegaba a algún país, muchos de los periodistas se acercaban para hacerles preguntas. Por ejemplo, Carlos Gardel, ¿usted de dónde es? Bueno, él contestaba picaresco, yo soy rioplatense. O sea, esta picardía y esta simpatía estaba siempre a flor de piel. Fue una de las características más importantes. Obviamente su voz era única y eso le abría la puerta a todos los mercados. No solamente al canto, sino también al cine. Vamos a recordar que por aquellos tiempos era la época del comienzo del cine sonoro, la época de Charles Chaplin, de Earl Johnson, de Bing Crosby. Bueno, él se conectó con todas estas personalidades y empezó una carrera cinematográfica que no paró en ningún momento. O sea, en 1917, su primera película, Flor de Durazno, nos muestra un Carlos Gardel robusto, un gaucho bastante excedido en peso. Cuando él se ve en esta película, realmente no le gusta, pero siguiendo los consejos de Eduardo Moreira, que era un actor y un galanazo argentino, comienza a hacer un entrenamiento para bajar de 118 kilos a 70 kilos. Un peso ideal para parecer delgado, buen mozo, con buen porte en las películas. Así le siguen un montón de películas. Las primeras son filmadas en Joinville, en París, como por ejemplo, Luces de Buenos Aires, La Casa Esseria, Melodía de Arrabal, Espérame, entre otras. Y luego, si con esas películas filmadas, él va a comenzar a abrir o a pensar que el negocio no estaba en las presentaciones teatrales o en las audiciones radiales, sino que el verdadero negocio, el verdadero, el gran dinero, se encontraba en el cine. La gente iba a ir al cine, llenaba la sala, luego iba a comprar un disco de la banda de sonido de la película y eso lo iba a tornar rico. Por eso es que firma este contrato con la Paramount, con la Fox, siguen éxitos totales como Cuesta Abajo, con Mona Maris, también Mi Buenos Aires Querido, bueno. ¡Gracias! 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 Hay motos, los fanáticos, los que van descubriendo el deporte automotor. Seguimos compartiendo. El club lo armamos en el 2006, como club igualmente, ya desde 2000 ya estuvimos viendo el tema de tratar de mostrar la historia de lo que fue la moto Puma. Bueno, el grupo es un grupo pequeño, por ahora serán unas 15 personas, nos reunimos todos los meses y hacemos salidas continuamente. Maserati, la Fórmula 1, comandada también por nuestro quíntuple campeón mundial, el argentino Juan Manuel Fangio. Bienvenidos a Autoclásica, estamos acá en nuestro tradicional espacio de autos americanos, al fondo del boulevard, y en esta oportunidad estamos festejando los 50 años del Ford Mustang, uno de los autos más emblemáticos de la cultura automotriz americana. Esto es una fiesta, realmente. Tenemos casi 50 Mustangs hoy de todas las provincias, de todas las provincias. Por allá tenemos algún uruguayo también. Tenemos un sector donde hay algunos de los concursantes del último evento FUS, organizado por la compañía 3M. Tenemos a la gente de Colino Machines, que nos apoya en este momento, en este espacio también. Y tenemos algunos americanos variados. Camaros, Chargers, alguna pick-up, algún Corvette, para todos los gustos. Y esto ha sido todo desde este lugar maravilloso de San Isidro, donde hemos podido conjugar el presente, la historia y el futuro del automovilismo argentino y a nivel mundial. Una historia realmente de emociones. Poder revivir grandes premios, grandes figuras, aquí, en Expo Clásica, organizado por la...